Pura cizaña Yo no sé por qué hay manes que irán a la disco con esa mentalidad Porque los calles rantan de ella Todos los fines Me preparo pa' la disco en un minet Busco una talla seria pa' que me combine Y conquisto una chica porque a eso vine A eso vine Todos los fines Veo gente que dan ganas de reírme Disque cizaña, cara fea, tiempo es crimen Cizañoso, man Todavía en 2002 hay cizañoso, man Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Por eso tengo la K, tengo la C La tengo ley, te quito mi güey Tengo la K, tengo la C La tengo ley, te quito mi güey Tengo la gay, tengo la c, la tengo ley, te quito mi güey Por eso tengo la gay, tengo la c, la tengo ley, te quito mi güey Tengo la gay, tengo la c, la tengo ley, te quito mi güey Porque eres insegnoso adentro Si todo el mundo sabe que no eres violento Creo que en tu vida nos mata un insecto Tú solo te crees, tú te crees en cuento Porque yo vine a rumbear, con las gal A brincar, a gozar, a tocar, a bailar, de la cizaña por allá A rumbear, con la gial, a brincar, a gozar, a tocar, y a bailar, de la cizaña por allá Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Pa' que tú haces cizaña, compa, dentro de la disco Y cuando sale, tiene miedo que le disparen Todos los fines, me preparo pa' la disco en un minet Busco una talla seria pa' que me combine Y conquisto una chica porque a eso vine A eso vine, todos los fines Veo gente que dan ganas de reírme Di que Cizaña, cara fea, tiempo en crimen Cizañoso, man, todavía en 2012 hay cizañoso, man Por eso tengo la K, tengo la C, la tengo ley, te quito mi güey Tengo la K, tengo la C, la tengo ley, te quito mi güey Tengo la K, tengo la C, la tengo ley, te quito mi güey Tu sabes no, this is War, doble U-A-R-D-Z Ya tu sabes, A.K. Don Dicis Tu sabes cual la que es, Panamá, Costa Rica Robertito es la tercera, J.Cool John Street, tu sabes no This is Gerdian Crew, dime que piensas tu Dedicado pa' todos esos manes que son el puro rock Otro y puro y que feo y buen terror en la disco Dan el risa, dan el lástima Bombo Club, ahí mismo se quedan en la película Dense esas licencias This is War, doble U-A-R-D-Z Bombo Club, yeah Robertito es la tercera, maquinando en lo que se pueda Esto es feo, esto te va a llegar al pecho como si fuera un bombazo Cabo, shit Tu como crees en ese man, si yo estoy en la guerra y tu nunca estas No me digas que eres Batman, si de una escuchas algo y pones la querella Diz que mi frame, ahora estas todo a huevado que eso va Si tu siempre has sido un rankeao Antes te decían algo y quedabas activao Ahora corre como puerca a decirlo en todo lao Como crees en hombre Como crees en hombre Como crees en hombre Si él te dice algo tu de una vez mas Diz que malo y eres manso bobo Diz que malo y eres manso bobo Corre de una vez a decirle a tu creyente Diz que malo y eres manso bobo Diz que malo y eres manso bobo Corre de una vez a decirle a tu creyente Tu como crees en ese man, si yo estoy en la guerra y tu nunca estas No me digas que eres Batman, si de una escuchas algo y pones la querella Tu como crees en ese man, si estoy en la guerra y tu nunca estas No me digas que eres Batman, si de una escuchas algo y pones la querella Como crees en hombre Como crees en hombre Si él te dice algo tu de una vez mas Como crees en hombre Como crees en hombre Como crees en hombre Si él te dice algo tu de una vez mas Bomboclat, anyway es la marca, muévete así, mira, no estés creyendo en hombres, loco que es lo que eres, una cita es solo, Rispe, Bihon Studio, Edward, John Street, AJ Cool, tu ambiente de Costa Rica, usted salgo de la que, bless, esto es feo, esto te va a llegar al pecho como un bombazo, no seas atraso, creyendo, no seas solo, no seas flow. A nadie yo le temo, tengo armas para hacerlo, si me falta hacer respeto, en la cara te la meto, pego duro como metro, muerto como un esqueleto, no has nacido como feto, tu eres tonto, boboleto, con la policía hablan ellos a mi, no me claman, otro perro con ese hueso ellos a mi, no me engañan, disque fren pero te fallan, no me importa que se vayan, por la boca muere el pez, al derecho y al derbez. Yo no quiero maes que mueven mal por fama, quédate a tu lado y no te pases de la raya, cargo mi block y te la pongo en la cara, y como bomba hago que se estalla, prende la verga, tu cambias por plata, tu no eres puro lo que tu eres una rata, hay que darle duro y sonarlo con la haka, racataca, 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 racataca. Dicen que son chatas desde que tienen 15, sabiaron a fulano que habia matado un vince, ahora solo por esos que orem les dio mas de 15, su madre esta en mi casa formandome un bochinche. Esos manes hablan pero que tienen mucha boca, se creen superman y son mas duros que una roca, a la hora de demencia como cuida se alborota, lo playo en la cara se le nota. Yo no quiero maes que mueven mal por fama, quédate a tu lado y no te pases de la raya, cargo mi block y te la pongo en la cara, y como bomba hago que se estalla, prende la verga, tu cambias por plata, tu no eres puro lo que tu eres una rata, hay que darle duro y sonarlo con la haka, racataca, racataca, racataca. Yo no quiero maes que mueven mal por fama, quédate a tu lado y no te pases de la raya, cargo mi block y te la pongo en la cara, y como bomba hago que se estalla, prende la verga, tu cambias por plata, tu no eres puro lo que tu eres una rata, hay que darle duro y sonarlo con la haka, racataca, racataca, racataca. A nadie yo le temo, tengo armas para hacerlo, si me faltas el respeto o en la cara te la meto, pego duro como metro muerto, como un esqueleto, no has nacido como peto, tu eres tonto boboleto. Con la policía hablan, ellos a mi no me traman, a otro perro con ese hueso, ellos a mi no me engañan, disque friend pero te fallan, no me importa que se vayan, por la moca muere el pez, al derecho y al derbez. Yo no quiero más que mueven mal por fama, quédate a tu lado y no te pases de la raya, cargo mi block y te la pongo en la cara, y como bomba hago que se estalla, prende la verga, tu cambias por plata, tu no eres puro lo que tu eres una rata, hay que darle duro y sonarlo con la aca, racataca, 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 racataca. ¡Sicario! 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 ¡Sicario!